Bueno, pues hoy traemos unas nuevas portadas. Vale, esas portadas que, bueno, para el que no lo sepa, el que no viera el primer vídeo, que por aquí arriba saldrá, bueno, pues estos son lo que nos intentan engañar ciertas productoras, distribuidoras de cine. Nos ponen una portada llamativa, que llame mucho la atención, para que la gente compre, alquile las películas, pero luego el resultado es totalmente diferente. Lo que hoy día se llama clickbait, pues esto se hacía ya, antiguamente, poniendo portadas bonitas en pelis que... No lo verán. Bueno, pues vamos a empezar con una película, por supuesto, películas que hemos visto en el canal, yo creo que así os familiarizáis mejor con ellas, ¿no? Vamos a empezar con esta, por ejemplo, ¿no? Shark Kansas. ¡Oh, qué tostón de película, por favor! Pero bueno, venga, aquí tenemos la portada, vamos a verlo. Por cierto, que no comenté en el vídeo el fallo de Photoshop que hay aquí en esta escena, impresionante. Pero bueno, vamos a ver esta portada. Podemos ver, de primeras, que están en un lago, cuando la peli es en descampado, como todas estas pelis. Pero lo que más me llama la atención es que el tiburón está mellao. Le falta un piño al tiburón. Hombre, a mí, a mí, sí. Lo que más me llama la atención es que ese tiburón no sale en la película. No, no, no. En la película no sale ningún tiburón, solo veremos lo que estamos viendo en pantalla. O sea, aletas. Si acaso alguno salta a lo lejos, pero solo veremos aletas. Tampoco veremos agua, ¿eh? Solo hay un laguito al final, bueno, una inundación en una mina. Y en la portada vemos tres chicas, ¿vale? Ninguna de esas tres chicas sale en la película. Hombre, a ver, es engañoso, ¿no? Porque, claro, tú te esperas una película que, bueno, ves un río, ves un tiburón, ¿no? Que, bueno, un tiburón de río, esto es como, no sé, como tiburón 3 de la presa, ¿no? Que ya me dirás que hace un... ¿Esto qué es? ¿Un tiburón blanco? ¿O qué es esto? No, en la película era un ser prehistórico que estaba ahí bajo tierra. O sea, que, bueno, ahí te lo puedes comer en cierto modo, pero... Yo es que sigo fascinado con el tiburón mellao. Pero es que luego tiene una portada japonesa... Hostia, ¿qué me dices? Sí, a ver, fíjate. A ver, ¿cuál te gusta más? ¡Oh! Que es un tiburón gigante ahora, ¿no? Vale. Bueno, es tiburón gigante... Pero al menos las actrices sí son, mira. Además, fíjate el detalle. La de la herida en la cabeza. Que no es presidiaria. Bueno, además, es que parece, sobre todo la de la derecha, la morena, que parecen caras pegadas. Eso para empezar. Pero al menos, al menos llevan uniforme de presidiarias. Cosa que en la película no llevan. En fin, Pepi, creo que llevamos mucho tiempo con esta portada. Vamos con otra. Sí, venga. A por otra cosa. Mira, ahí está. Incubo suya cita contaminada. ¿Eso qué es? La de zombies atómicos. ¿Zombies atómicos? Es una película mitad española, mitad italiana, de zombies con la cara quemada que beben sangre. Pero esto, estos tíos con el traje de radiación, no salen en la película. Es que no sale nada ni que medianamente se le parezca. Pepi. No, no tiene absolutamente nada que ver con la película. De hecho, ni los trajes, ni los cascos, ni nada. Son unos zombies mal maquillados. Bueno, los que salen cerca de la cámara, sí es cierto que el maquillaje es un poquito mejor, ¿no? Pero los que están siempre al fondo están como pintados así con prisa, ¿no? Pero ni chicas desnudas tampoco salieron. Bueno, sí, sí, sí. Chicas desnudas salieron muchas, ¿eh? Ah, bueno. Entonces me callo. Venga, vale, Pepi, dale a otra. Venga, a otra cosa. Bueno, 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 bueno. Alien 2. Oh, Alien 2, mi amiga Alien 2, la película descubridora del tiempo real. ¿Qué pasa con esta, Pepinelo? No lo sé, ese ojo, esa mano gigante. Lo único que me recuerda a la película son los tíos bajando por las cuerdas. Sí, sí, lo de los tíos bajando por las cuerdas es tal cual. Y yo creo que es lo único que es remarcable de la película, los tíos bajando por la cuerda. La mano gigante, pues no sé a qué puede deberse y el ojo gigante tampoco. Porque realmente esta es otra de esas películas que al Alien nunca se le ve. De hecho, lo que os voy a ir poniendo, estos tentáculos y este agujero, eso es lo único que vamos a ver del Alien en toda la película. Entonces, ese ojo no se ve, esa mano puede ser uno de los infectados, no lo sé. Porque además el Alien tiene diferentes formas de matar. A uno lo hace explotar, a otro le desangra, a otro le corta. En fin. O sea, el Alien tiene poderes telequinéticos random. Y esto, pues nunca lo veremos. Pero bueno, un pequeño punto para Sam Crowell, o el tío que hiciera esta portada, es que al menos los tíos de naranja bajando por las cuerdas sí lo han sacado de la película. Hombre, esto es real. La esquinita lo han cumplido. Esto les damos el punto. Bueno, tres portadas, dos italianas. Ya, ya, que ya hemos hablado de que Italia es peculiar. Va pegando fuerte. Mira, otra mítica, otra favorita de Sraun. Bueno, favorita. ¡Oh! ¡Esta película la quiero con todo mi corazón! Es una de las peores mierdas. Bueno, a ver, vamos a analizar la portada. Mira, tenemos en la parte izquierda una momia, ¿vale? Que está agarrando a una chica con un chubasquero amarillo. Eso, eso sale en la peli. Eso está bien. En la parte derecha hay un tío en llamas. Vale. En la parte de arriba hay una casa. Y mucho más arriba hay como un barco fantasma en el mar. Todo esto más o menos lo puedes encajar. Sí que es verdad que hay un personaje que muere incendiado. Aunque no de esa manera ni de coña. El barco fantasma no es tan fantasma porque aparece incrustado en una montaña y por algún motivo nadie lo encuentra. Pero lo que me llama la atención es el calvo malvado que hay en el centro. Llevando una escopeta, por cierto, el cual, esa escopeta no la lleva nunca. La lleva otro personaje que tiene una hípica batalla contra un caballo que nunca se muere tampoco porque es diabólico. O yo que sé. Pero el calvo de las SS, miradlo bien en la portada. ¿Vale? ¿Lo estáis viendo bien en la portada? ¿Creéis que es así en la realidad? Vamos a ver cómo es en la película. Y ahí le tenemos. ¡Eh, amigo! Pero bueno, sí que es de las SS al menos. Ese detalle sí que me parece curioso. Pero bueno, claro. Si querían que la gente alquilara la película o fuera a verla, pues... Es que tenían que tirar estas tres cuñuelas. No les quedaba otra. Te digo una cosa. A mí esta portada me parece horrenda. Tengo de lo que cabe, me parece horrorosa la portada. Yo no compraría esta peli. No sé, más o menos tiene ciertos elementos que pueden llamar la atención. Si es cierto que la portada, bueno, no es nada del otro mundo, pero... Pues qué peor es la película. Vamos a ver... RoboWare. ¡Oh, RoboWare, RoboWare, RoboWare! La copia italiana de Depredador. Aunque te digo una cosa. Esto lo comenté en el vídeo. Yo esta peli la he visto más veces que el Depredador original. Me gusta más. Me parece más divertida. No puede ser. No lo sé, pero... Es prácticamente una copia plano a plano. Pero es que me parece maravillosa. La falta de vergüenza, tío, que tenían algunas personas. Pero bueno, aquí podemos ver... De entrada vemos un helicóptero. Que en la peli no hay. No hay. En la primera escena sale uno reciclado. Pero los protagonistas van en barco. ¿Vale? Y en segundo lugar, bueno, tenemos el robot en grande. ¿Vale? Que podemos ver que es como una especie de Robocop mezclado con Predator. Lleva en la mano una ballesta. La cual tampoco lleva en la película. Un cuchillito. Fíjate el tamaño que tiene, tío. Un cuchillito para abrir un sobre de cartas. Y sobre todo el casco. El casco no se parece especialmente. Pero podéis también fijaros que lleva como chaleco. Lleva como un brazo musculoso saliéndole. Cosa que no es así. Porque la película es un tío con un traje negro. Y que además, fijaos en este plano, lleva una pata de gallina en el casco. Así. Hombre, yo creo que el engaño está más que nada en... Yo qué sé, en el elemento protagonista, ¿no? El robot musculoso, ¿no? Con lo que tienes en realidad. Yo creo que con lo que nos tenemos que quedar es con esto. Porque aquí hay dos elementos principales. El robot, que no es tal cual. Y luego que tenemos eso, el helicóptero en el centro, que luego no sale. Yo creo que, joe, es que el elemento central son el helicóptero y los soldados. Y el helicóptero no sale. Y lo que tenemos aquí en mayor tamaño, pues no es igual, ¿no? Yo creo que es totalmente engañosa, la verdad. Bueno, pero es un robot, ¿no? Armado, con súper músculos, que luego no se ven. Con una ballesta, que luego no lleva. Con un cuchillo, que luego no usa. No hay por dónde defenderla, ¿no? Nada, 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 nada. Yo creo que hay suficientes portadas, ¿no? Suficientes portadas por hoy. Y bueno, amigos, pues ya sabéis lo que tenéis que hacer. Si os ha gustado, si queréis ver una tercera parte, de portadas versus realidad, esas portadas horrendas que nos han colado para engañarnos, pues ya sabéis lo que tenéis que hacer. Muchos likes, suscribirse, esas cosas. Y lo más importante, suscribíos al canal Random Cine. Porque YouTube, este canal, el canal Random, se lo quiere cepillar. ¿Por qué? Porque es su cultura y no hay que respetarla. Pero lo único que podemos hacer es llevaros a todos al canal Random Cine, donde seguiremos publicando nuestras sandeces. Poco más. Pepi, ¿tú quieres añadir algo? Eh, bueno, que aquí de momento se van a quedar, pues, los errores de películas. Y bueno, horribles recopilatorios y demás cosillas, pues van al canal nuevo. Así que los que os gusten películas horribles, películas malas, ya sabéis que las tendréis ahí. Que las tendréis un día a la semana, como viene siendo habitual en este canal. Y nada, pasaros por allí, que ya somos unos cuantos. ¡Pepinalo! Si te gustan las portadas extrañas, no te pierdas este vídeo. Pincha aquí para verlo, que es gratis. Dale al like, suscríbete y activa la campana si quieres estar al tanto de nuestros nuevos vídeos. Fin.